Hola amigos, Ricardo Castaneda, el profe, detrás de las cámaras del MLTV, me encuentro con mi amigazo, el Osito Candela Jr., que nos trae noticias. Sí señor, noticias, último minuto. ¿Mi momento? Minuto, bueno, recordándoles amigos y amigas que seis añotes cumpliendo con mucho trabajo, mucho esfuerzo de esta organización no lucrativa, que es volver a empezar, llevada siempre a, de todo, de todo, pues Rosy, que le mandamos un fuerte abrazo, Rosy. Y bueno, pues aquí con el profe, que es una bendición, un honor estar aquí en su programa MLTV, Movimiento Latino Show, y que se hayan acordado de uno, también es una gran bendición participar en estos seis añotes, que es una bendición que te ayuda a, a, pues a llevar a cabo, este, que acabes con ese, con ese vicio tan fuerte que es el alcohol y las drogas, mi profe. Y es algo que yo le doy gracias a Dios, tuve, de hecho, tengo un tío que fue allí también, y una historia también muy bonita de ese tío que, que está muy mal, y gracias a Dios salió, salió ahí, y le doy muchas gracias a Dios que salió adelante en esta organización de Volver a Empezar, y es un honor, es un gusto apoyarnos, que todos nos estamos apoyando, era como comunidad, hay que apoyarnos, y bueno, felicidades, volver a empezar, que sigan adelante, más, otros seis años más, los que siguen, y que cuenten con nosotros, siempre contando con la participación, perdón, del profe MLTV, que siempre ayuda a la comunidad, y bueno, pues nosotros no nos queremos quedar, quedada atrás, perdón, queremos seguir poniendo un sobrinito de arena, y seguir continuando, también les quería enseñar que en este mismo mensaje, acá arriba, pueden ver el número de teléfono de Ronda, o el de MLTV para comprar boletos, para, porque creo que van a rifar, que van a rifar, no manches, dígate, me estás diciendo que van a rifar, sillas, colchones, refrigeradores, maruchan, este, las, las, ah, bicicletas para los chavos, muchos frenos para los chavitos, y tienen dos televisiones de 32 pulgadas, o, fíjense, dos televisiones, que quiero mandar una pedida en la Falluca, de Tepito, pero ahí está, y una bocina, como así de grande, ahí está, esa vez, ahí se las cambio por ahí, pero bueno, ¿quién se presenta? bueno, pues, a lo que yo recuerdo, mi profe, déjame recuerdo, porque, tú me acuerdo que me hiciste mi examen, entonces, es el profe, este, ¿quién se presenta? fíjense, se presenta, MLTV, Movimiento Latino Show, conocido por el profe, bueno, pues, también la participación de un servidor, en la animación, sonido Cito Candela Jr., y, pues, también mariachi en vivo, totalmente en vivo, y bueno, pues, no podía faltar, alguien especial, para todos ustedes, creo ya cuando la escuchen, cantar, y escuchar su música, al estilo de Selena, o Selena, y señor, en la participación especial, de Sonia Santana, Santana, y dice, no manches, se le va la pasada, y si no se, si no saben, están pensando, ¿quién será? si la conocen, se llamaba, Sonia, ahora se llama, Sonia Santana, que tiene un estilo muy original, de hecho, ella canta inglés, español, Selena, cumbia, y se la rifa, así que ahí, lo esperamos, y yo, que me recuerde, su, su especial de ella, que se llama Selena, ¿no? Sí, la tiene su especial, su primo, para salir en el cerro, que disfruten amigos, nos esperamos, no se les olvide el sábado, no se les vaya a olvidar, como a mí, el sábado, el 27 de julio, de este año, si señor, ya por su mente, gracias, por siempre, con tu vida, por estar aquí, al pendiente, de toda la comunidad, y luego, próximamente, no se pierda, la entrevista, con el asunto, a hacer la ley, sobre tu vida, de ti, de ti, así que, aquí nos vemos, la próxima, mi gente, yo soy Ricardo, Lucas Torna Profes, voy, Alacito Cajela Jr., detrás las cámaras, en el este, nos vemos a la próxima, dale, dale,